La mola es una dule, es un cuadro, es apliques de tela entre telas. La llaman mola es porque nosotros las mujeres la usamos para vestido. Cada uno tiene su nombre y el significado que es de protección de la tierra, protección del cuerpo, protección del espíritu, caminos. Representa naturaleza de pájaros, hojas, flores, porque sin la naturaleza nosotros no vivimos. Estamos viviendo con los animales y con los pájaros y con las plantas. Mi nombre es Rosemary Uribe Espitia. Gracias. 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 Gracias.